Antes de comenzar, no olvides suscribirte si eres un verdadero fanático del fútbol. Yo soy Marco Cruz y comenzamos. Comenzamos con el mercado de fichajes. El Real Madrid no tiene prisa en vender a Álvaro Morata. Según el diario Marca, los merengues exigen 90 millones de euros por el delantero a una oferta que se le acerque considerablemente. Situación que complicará la llegada al Manchester, ya que no es el único objetivo del United, pero tampoco es imposible. Solo quedará esperar la respuesta del equipo inglés. Según The Sun, Javier, el Chicharito Hernández, estaría en la mira del Manchester United para reforzar la delantera en caso de que el fichaje de Álvaro Morata no se concrete. Tenemos buenos jugadores que son creativos, pero no tenemos a un killer. Chicharito es un tipo que le llega fácil al balón. Fueron las palabras de Mourinho. Hoy varios medios españoles aseguraron en sus portadas que el centrocampista Marco Berratti desea ir al Barcelona para la siguiente temporada. Cabe recordar que esta operación se ve bastante complicada. A pesar de que el jugador quiere irse y el Barcelona está dispuesto a pagar una enorme cantidad de dinero por el italiano, la directiva del PSG no quiere escuchar ofertas por Berratti. Pero probablemente el Barcelona termine saliéndose con la suya y fiche el jugador. El Deportivo La Coruña se ha fijado en el ex guardameta del Barcelona. Valdés se encuentra sin equipo y podría regresar a España para jugar en el Deportivo La Coruña. El lateral del Benfica, Nelson Semedo, está en la órbita del Barcelona desde hace tiempo. Sin embargo, otros grandes de Europa se han unido al interés del jugador. Manchester United, Manchester City, Bayern Munich y Barcelona son los más interesados. Sin embargo, el Benfica no aceptará ofertas menores a los 50 millones de euros. Juventus habría ofrecido 35 millones de euros al Sevilla por hacerse de los servicios de Steven Sonsi. El centrocampista es objetivo del equipo italiano. Sin embargo, el Sevilla aún no responde a la oferta. Pero solo aceptarían el pago de la cláusula del jugador que está valorado en 40 millones de euros. Cristiano Ronaldo habló sobre su situación con la Fiscalía. El portugués asegura que tiene la conciencia tranquila sobre el fraude de 14.7 millones. Le preguntaron si es inocente y el jugador respondió que siempre. James Rodríguez está disfrutando de sus vacaciones. Y está a la espera de que se concrete alguna de las ofertas que tiene sobre la mesa. El jugador tiene ofertas provenientes de Inglaterra y Francia. Los equipos más interesados son el Arsenal y el PSG. En el caso del equipo parisino, la oferta rondaría los 75 millones de euros. Oferta que le agradaría bastante al Real Madrid. Y en caso de que se haga oficial, no dudarían en aceptarla. La opción del Manchester United sigue abierta. Aunque la primera opción de Manchester es Álvaro Morata. Douglas Costa podría convertirse en el próximo fichaje de la Juventus. El delantero brasileño ha llegado a un acuerdo con el equipo italiano por 5 millones de euros por temporada. Ahora lo que falta es convencer al Bayern Múnich. Quien pide 50 millones de euros por su jugador. Y según la Gaceta, el club italiano ofrece 35 millones. Jerry Mina, central colombiano que destacó en el encuentro de ayer marcando 2 de los 4 goles. Tiene su futuro cerca de Barcelona. El equipo catalán pactó un acuerdo con el Sao Pablo. Que dejaría al jugador en Brasil hasta terminar las Libertadores de este año. El traspaso del jugador está fijado en los 9 millones de euros. Esto es todo por hoy y no olvides suscribirte si quieres estar enterado de todo lo relacionado con el mundo del fútbol. Yo soy Marco Cruz y hasta la próxima.